Hola, voy a contarles una historia, una historia muy linda, que empieza con nuestro protagonista, es el doctor Enrique Ernesto Favraro, un argentino que era psicólogo, era músico, era un bohemio, también era profesor de filosofía, y él se siente sumamente inspirado, conmovido, justamente el día de la llegada del hombre a la luna, hace más de 50 años. 1969, un 20 de julio, el día que se acerca. Bueno, Favraro, que era un hombre con muchos amigos, se siente tan conmovido que le parece que era un momento para compartir con la humanidad, que era el ejemplo de la humanidad, de la amistad de la humanidad hacia el mundo. Así es que le cuenta su idea a sus amigos del Rotary Club, el club al que él pertenecía, el Rotary International, que es un club con fines altruistas, de humanitarios, y que busca promover la buena voluntad y la paz en el mundo. Le cuenta la idea, los amigos lo apoyan, y después empieza, bueno, a tratar de instrumentar esta idea, cómo instalar el día de amigo en el mundo, ¿no? Él hablaba del día del amigo, no tanto de la amistad, si genera ahí una discusión con sus amigos, si era el día de amistad, el día del amigo. Le decía, no, tenía que ser el día del amigo, porque el amigo es alguien de carne y hueso, alguien que uno puede ver, alguien que conoce todo de vos, y aún así te quiere. La amistad es una gran virtud, es una quizás de las mayores virtudes, decía Ferraro, pero es algo diferente. Lo primero que se encuentra es con las dificultades de que en el calendario ese día tenía algunas otras efemérides, y luego que las comunicaciones no eran lo que son hoy en día. Entonces, bueno, tipo cabezudo, decide escribir muchas cartas de puño y letra, escribe más de mil cartas de su puño y letra a más de 100 países, en 7 idiomas diferentes. Bueno, se sabe que le contestan más de 700, o sea, una gran tasa de aceptación con gente que les encantaba la idea. Por supuesto que además de esto, visita instituciones religiosas, iglesias, organizaciones políticas, y finalmente queda. Empieza en Argentina, ya a partir de esos dos años después de él proponer esta idea, a festejarse el Día del Amigo. El Día del Amigo es algo que se festeja muy fuertemente en Argentina, mi país, y también en Brasil, en Uruguay y en Chile, y también en varios lugares de España. Y un país bastante más alejado que es Japón. Bueno, finalmente, Enrique Febrero muere hace poco, en el 2008, y muere con la satisfacción de ver su obra cumplida, haber instalado en el mundo el Día del Amigo. Y antes de morir, patentó su invento y se lo donó a su club, al Rotary Club International. Y bueno, voy a leer una frase de él que me parece muy linda, que dice La amistad es una cuestión teórica, porque por más amistad que yo tenga en el espíritu, a la hora de mi muerte, voy a necesitar seis tipos que lleven mi cajón, y esos van a ser mis amigos. Bueno, finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad que se acerca al Día del Amigo, que es algo realmente muy sentido, para invitar a saludarlos, a ir a visitarlos. Y bueno, el té tiene que ver con eso, con los amigos. El té son amigos, es amistad, son proyectos, es buena voluntad, y es la paz. ¡Gracias!